¿Qué beneficios de la piña? Los mayores beneficios de la piña para la salud están en que es una de las frutas más sanas de la naturaleza. La piña es rica en vitaminas C, B1, B6, ácido fólico, una vitamina del complejo B que es esencial para la vida, y minerales como el potasio. Otro de los beneficios de la piña como alimento, es que en su gran mayoría es agua. Apenas contiene grasa y es muy baja en calorías. Contiene una enzima llamada bromelina, la cual deshace las proteínas. Resulta similar a la pepsina, enzima que forma parte del jugo gástrico. Se puede decir que que mejora la digestión y destruye los parásitos intestinales. ¿Qué es la bromelina de la piña? Como ya hemos citado, entre los beneficios de la piña está su contenido en la bromelina. Se trata de una enzima digestiva que se extrae del tallo y de la fruta de la piña cruda y que contiene azufre. También la venden como un compuesto para ablandar las carnes. La bromelina contiene, entre otros componentes, varias enzimas proteínasas. Se ha demostrado, tanto en el laboratorio como en estudios en animales y humanos, sus propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas, antiedematosas, que evitan el edema, y fibrinolíticas, que deshacen los coágulos. Se ha encontrado que la bromelina es un agente antiinflamatorio eficaz. Útil en la reducción de las enfermedades, que conllevan inflamación como hinchazones, sinusitis aguda, dolor de garganta, artritis o gota. También es un anticoagulante natural y hay evidencias de que puede provocar cambios beneficiosos en los glóbulos blancos de la sangre, por lo tanto mejora la función inmune. Es una buena ayuda en casos de cicatrización de lesiones musculares menores, tales como torceduras o esguinces. En los resultados de un estudio se encontraron evidencias de que puede ser de gran ayuda en casos de artritis reumatoide. También hay indicios de que la bromelina tiene propiedades anticancerígenas, aunque esto no ha sido probado. Existen varios estudios recientes en que se ha vinculado la inflamación crónica con el cáncer. Esto indicaría que cualquier acción contra el cáncer de la bromelina puede deberse a sus propiedades antiinflamatorias. Como podemos ver, los beneficios de la piña para la salud son muchos. ¿Vale la pena tener piña fresca siempre? ¿Otros beneficios de la piña están en los antioxidantes? La piña es una excelente fuente de vitamina C, yodo, magnesio, fósforo y calcio. Nutrientes útiles para la tiroides y las células nerviosas. La vitamina C aporta al organismo una protección frente a radicales libres, sustancias que atacan a las células sanas. La acumulación de radicales libres pueden ser los causantes de provocar ateroesclerosis y enfermedades cardíacas o diabetes. También ataques de asma, riesgo de desarrollar ciertos cánceres, como el cáncer de colon, etc. Los radicales libres también se ha demostrado que son los causantes de problemas asociados a osteoartritis y artritis reumatoide. La vitamina C es el antioxidante soluble en agua más importante que el cuerpo utiliza en su lucha diaria contra las agresiones de microorganismos malignos, además de ayudar en el aprovechamiento del hierro y el calcio. Por supuesto, también es lo que mejor combate el resfriado común, la gripe y todas las enfermedades que vienen como consecuencia del frío. Refuerza el sistema inmune. Los beneficios de la piña por su aporte en manganeso. Entre los beneficios importantes de la piña está el de ser una excelente fuente de manganeso, un mineral esencial para la producción energética de algunas enzimas. También tiene grandes cantidades de tiamina, vitamina B1, también muy importante para que estas enzimas produzcan esa energía. La piña también aporta hierro, azufre y potasio, que favorecen la actividad de las hormonas sexuales y ayudan a generar enzimas. Los beneficios de la piña en la prevención de la degeneración macular. Los beneficios de la piña para la salud del organismo no son cuestionables. Es una de las frutas más importantes también en mantener la buena salud de los ojos. Está demostrado que ayuda en casos de problemas optálmicos producidos por la edad, como la degeneración macular. Tres piezas de fruta al día ricas en antioxidantes rebajan el riesgo potencial de contraer esta debilitante enfermedad. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!